¿Cómo curar a niños con delfines? A este pequeño de 5 años ha quejado de una patología genética rara que impide a sus músculos desarrollarse con la misma velocidad que el resto de los niños le han llevado a Indonesia para esta terapia con delfines un tanto especial. La misma que utilizan para niños con autismo o con daños cerebrales causados por derrames y que también se está empezando a usar cada vez con más frecuencia para curar depresiones y problemas de insomnio. Son dos cosas las que ayudan, el contacto animal que ayuda a la gente y el sonar de los delfines. Tiene efectos positivos sobre las ondas cerebrales y las membranas de las células a la hora de mejorar, por ejemplo, el desarrollo motor o vocal. Según sus padres, este niño ha demostrado un progreso notable desde su primera sesión con los delfines en 2007. La terapia es, sin embargo, duramente criticada por algunos investigadores y organizaciones de defensa de los animales. Al parecer, según ellos, muchos pacientes sufren heridas graves por ataques de los delfines, desamordiscos hasta costillas rotas. Los delfines sufren...